Diferentes campeonatos de fútbol tendrán acciones de fin de semana. Estas son las programaciones. El torneo Interempresas de fútbol estará jugando su primera fecha en la cancha de la primavera. A la 1 de la tarde abrirá la fecha Servicios Públicos Alcaldía Municipal. A las 3 de la tarde Universidad Equipoa versus Arbitros Mecánicos. El clásico de la fecha será a las 5 de la tarde entre Ferreterías y Comulpinor. A las 7 de la noche Universidad Equipoa versus Transportadores. En el estadio Hermides Padilla a las 2 de la tarde Deportivos Toti versus Ingenieros. Y a las 4 de la tarde Medios de Comunicación versus Hospital. Por el torneo Real Cautivo se jugará la séptima fecha. A las 7 y 45 de la mañana Deportivos Toti versus Cabreros Arenga Fútbol Club. A las 9 y 30 de la mañana Sebastopol versus Saen Fútbol Club. Multicarnelos Tocayos versus Ocaña 2000 a las 11 y 15 de la mañana. En la tarde a la 1 en Pastes Geyé versus Estancodón de Piño. A las 2 y 45 de la tarde Aguas Claras Avemar versus Los Rangers. Y a las 4 y 30 de la tarde cerrando la jornada Profesionales TV San Jorge versus Aguas Claras. Descansa Servito Ocaña. Por su parte el torneo Recuerdo jugará su segunda fecha. En la cancha Magisterio a las 9 de la mañana Millonarios versus Ábrego. A las 11 de la mañana Bambo versus Seguro Samaya. A la 1 de la tarde Sporting versus EDS La Terminal. Y a las 3 de la tarde Nacional versus Teji Juniors. En la cancha Rito Olivo Fuentes de Motilones. A las 8 de la mañana Hassan Pegoticos versus Cotras Unidos. A las 10 a.m. Motilones versus Río de Oro. A las 12 del mediodía Cuesta Blanca versus Santa Fe. Convención y América en la tarde a las 2. Y a las 4 de la tarde cerrando la jornada Pintunet versus Agro Venadillo.